Buenas noches, bienvenidos a Noticias Mundo Fox 22, con un saludo muy especial a nuestros hombres y mujeres de uniforme. En el Día de los Veteranos, les saluda Palmira Pérez y aquí está la información. Mira, aumentan las advertencias para las personas que utilizan el Internet para vender algunas de sus pertenencias. Los potenciales clientes podrían ser asaltantes o asesinos. Carlos Rubén Zapata nos tiene el informe. Carlos, te escuchamos. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Este tipo de negocio es muy factible para muchas personas. Sin embargo, en recientes incidentes, algunos han perdido la vida y otros han estado a punto de ser asesinados. Creely, es el destino digital de todos los que necesitan un apartamento, un empleo nuevo, un futón poco usado y hasta pareja. Puedes encontrar cosas baratas y puedes comunicarte con gente que tiene trabajos disponibles. Pero se ha convertido en terreno fértil para delincuentes en busca de víctimas. Es un poco peligroso también. ¿Por qué? Porque puedes conocer a gente que te quiere no hacer algo malo. En Glendel, unos jóvenes en la página cibernética colocaron un anuncio donde vendían varios celulares iPhone. Pero al llegar al lugar acordado a punta de pistola en este garaje de gasolina, le quitaron los teléfonos y sus pertenencias. Lo mejor es comprar en las tiendas y en los dealers, si son carros, y ir al lugar adecuado. No comprar a través de Internet. Uno de los casos que estremeció la comunidad ocurrió en la ciudad de Downey, cuando en Creely se anunciaron la venta de un automóvil, el dueño de este local. El comprador llegó y en vez de pagar con dinero, le pagó con disparos a dos personas ajenas a la compra, mismos que fueron asesinados. Se ven cosas raras y se ven cosas interesantes. Para Luis, Craigslist no significa peligro. ¿Qué ha vendido en Craigslist? Varias computadoras. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. ¿Y qué tal de sus precauciones? Si la persona vendida te da alguna hesitación. El portavoz de la policía de Los Ángeles dice que si la venta es rápida y ve al comprador nervioso, es señal de que algo anda mal. Otra de las recomendaciones que dan las autoridades es que si usted hace este tipo de negocio, lo haga aquí, frente a algún departamento de la policía de su localidad. Estamos en Los Ángeles, reportando Carlos Rubén Zapata, de regreso contigo al estudio.